Bájate como lo hacías antes, estás en tu pueblo, bájate, no seas cobarde, bájate, te faltan huevos. Así está entrando el presidente a su pueblo, a su estado, con sus paisanos, blindado completamente, engañando al pueblo. Sí, está en vivo. Así está entrando el presidente, a su pueblo que lo vio nacer blindado completamente, engañando nuevamente al pueblo, porque le sabemos cómo es, que es un malagradecido. El presidente, yo sabía que le íbamos a pedir justicia y cárcel para Núñez, por eso se esconde. Así le huye a Resmanuela a su pueblo y así entra blindado completamente. ¡Hola, tengo miedo a Tabasco!